Después de no haber tenido mucho éxito que digamos en Televisa, Héctor Zandarty regresa a Telemundo. Es cierto que todos y cada uno de nosotros debemos de reciclar lo máximo posible, pero ya basta de los mismos reality shows una y otra y otra vez. Estos programas que nos muestran la realidad no tienen nada de realidad, pero es así como Héctor Zandarty se mantiene vigente. Después de que la cadena Televisa lo despidió, ahora Telemundo lo volvió a recontratar. Por todo lo que representa para mí, volver a Telemundo. ¡Eso! Gracias en serio. Recordemos que Héctor Zandarty estuvo trabajando en el programa matutino Un Nuevo Día. Él estuvo en este show durante dos años, pero de repente de un momento a otro le dijeron adiós bye bye, le dieron las gracias y se marchó. No obstante con tan solo un día de haberle avisado esto, Él ya tenía una propuesta de Televisa para conducir el programa llamado Un Minuto para Ganar VIP. En este show, Zandarty únicamente estuvo un año bajo el cobijo, el abrazo de Galilea Montijo. Ella fue la presentadora que movió sus hilos con los ejecutivos de la empresa de San Ángel para que volvieran a contratar a Zandarty. Sin embargo, cuando Televisa vio que de plano no funcionaba, le tuvieron que dar las gracias, pero pa' pronto consiguió empleo otra vez en los Estados Unidos. El placer y el honor de formar parte de este gran show llamado La Casa de los Famosos. Por allá de los años 2000, Héctor Zandarty hizo muy buen equipo con Galilea Montijo. Ellos se quedarán con una muy buena amistad por esta razón. Después de que estuvo en Un Nuevo Día dos años y despiden a Héctor Zandarty, él le pide el favor a su amiga Gali. Galilea Montijo claro que tiene un gran peso en Televisa, y rápidamente le dieron su propio programa. Pero como no funcionó, Héctor Zandarty estuvo tratando de idearse nuevas propuestas. Y se le ocurrió tener un reality show. Este se llamará La Casa de los Famosos. Súper original. Héctor Zandarty tiene tanta suerte que en Telemundo le aceptaron el proyecto por alguna razón. Solamente que aquí hay un pequeño chiquitito minúsculo gigante. Pero nadie quiere participar en este show. Esto será algo como Big Brother donde Héctor Zandarty estará conduciendo. Al lado de Jimena Gallego. Plular, sin televisión, sin radio, sin nada, con contacto al mundo exterior. Precisamente aquí en nuestro país, Héctor Zandarty tuvo la oportunidad de participar en Big Brother. En su momento sí, con Jordi, con Roberto Palazuelos, con La Vaca Chencha, con Héctor Zandarty, y sí tuvo mucho éxito. Pero mientras más pasaba Big Brother 1, 2, 3, 7, 24, 32, pues ya se le quitó el chiste. I'm a fan soy, que hasta participé en la Ciudad de México en este formato hace ya algunos... A pesar de toda la promoción que le han dado a este programa, la única estrella confirmada es Gaby Spanik. Ella es recordada porque literalmente señala legalmente a todos y cada uno. De los artistas, conductores, famosos, no famosos que se le pasan enfrente. El objetivo de Telemundo para realizar este reality show es aprovechar los pocos factores que tienen de su lado. Actualmente hay muchos famosos que no tienen nada de trabajo. Y si les ofrecen un poquito de dinero, con cualquier cosa ellos terminarían aceptando. Esto por supuesto debido a la situación actual. Pero parece ser que los famosos no están tan urgidos, porque ahorita Gaby Spanik es la única confirmada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.